Acaba de degradar el estado de alarma en todo el país. Entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. Europa y España estamos plenamente inmersos en la segunda ola de la pandemia. Se prohíbe la libertad de circulación de las personas desde las 23 horas de la noche hasta las 6 horas de la mañana. Será extender el estado de alarma durante 6 meses, hasta principios del mes de mayo. Las medidas que vamos a adoptar son drásticas y van a tener desgraciadamente consecuencias. Pero cuanto más nos quedemos en casa y menos contactos tengamos, más protegidos estaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!